Ahora vamos a ir con la configuración de las direcciones IPv6, primero vamos nuevamente como hicimos en el caso anterior con las direcciones de los dispositivos finales, fíjense que ya tenemos diseñada, planifica las direcciones, son direcciones hexadecimales, barra 64 en ambos casos, definir sus gateways y las direcciones para cada host, en este caso como son direcciones IPv6 tenemos un gran amplio de direcciones, un rango grande de direcciones para los dispositivos finales, lo indica a partir de la 2.2.11 que complementa los cerros consecutivos como dice la norma, hasta la última dirección, en esta dirección de subred, vamos a hacer un stop en este caso buscamos la dirección, la configuración dirección IPv6, vamos a utilizar la nomenclatura 2 puntos, A, 2.C, F, 100 porque la 0 a la izquierda podemos resumir y estamos hablando que esta va a ser la dirección 11 por ejemplo, barra 64, fíjense que no hay máscara, el gateway va a ser la primera dirección de esta red que es una dirección de enlace global y fíjense que la dirección de enlace local ya está configurada basada en su dirección MAC, hacemos lo mismo con los otros dispositivos, algo parecido que IPv4, tomando en cuenta que no se van a repetir las direcciones, el gateway va a ser la misma para todos los hosts y el DNS, antes que nos olvidemos, también va a ser una dirección IPv6 que es la dirección del servidor, en este caso que es una dirección, la que vemos aquí, 2.2 puntos para completar los 128 bits, 20, la misma dirección va a ser utilizada para las otras máquinas, a un principio parece un poco más compleja la configuración IPv6 pero con el tiempo se va a dar cuenta que es mucho más fácil que IPv4 inclusive, ahí tenemos el patrón de configuración, 2 puntos a 100, esto va a ser la máquina, era la 11, la 12, la 13, el gateway va a ser la primera dirección de esta subred, ahí tenemos, vamos a confirmar la última máquina, en la área de clientes, IPv6, aquí como ejemplo vamos a utilizar la última dirección, o la penúltima si quiere, fíjense cuantos campos tenemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 campos, no olviden, cuantos tenemos ahí, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la última sería, ¿cuál sería la última dirección? A, B, C, T, E, barra 64, el gateway, siempre la misma, el DNS en este caso de la red de servidores, que es esta, y es la 10, tenemos configuradas las máquinas, vamos a los servidores, en los servidores servidores, vamos a utilizar esta dirección, según lo planificado, es el 8, el otro servidor, servidor, el servidor DNS es la 10, barra 64, necesitamos gateway, para que corresponda el servicio, ¿no? muy bien, hemos configurado los parámetros, vamos ahora a configurar los gateways, en los datos de la pantalla, solo podemos encender las interfaces, en modo simulación, y para configurar las direcciones, tenemos que escribir comandos, para eso vamos a utilizar la interfaz de línea de comandos, si se fijan, aquí estamos escribiendo los comandos, vamos a entrar a la interfaz, fase ethernet 00, que representa la red de clientes, si, vamos a utilizar el comando ipv6, dirección, la dirección es, 2008, recuerdan A, según lo planificado, esta la 100, dos puntos, dos puntos, uno, barra 64, enter, y escribimos encendido, pero repetimos el comando, simplemente por temas de configuración, escribimos ahora la interfaz, del lado de servidores, escribimos ipv6, adres, la dirección del lado de servidores es, 2002, B, recordando lo planificado, 200, dos puntos, dos puntos, uno, barra 64, no hay máscara, y salimos, exit, exit, bien, cerramos esto, ya tenemos configurado nuestro router, con las direcciones, hacemos prueba de conectividad, vamos a ir a modo simulación, como en el anterior caso, pero vamos a modificar, que ahora necesitamos una versión nueva de un protocolo de mensajería, en este caso, necesitamos el ICMP versión 6, porque recuerden que el encapsulamiento es distinto para la versión 6, hacemos prueba de conectividad a nuestros gateways, le damos play, para que te vuelva detrás del switch, el hub repite por todo lado, llega, muy bien, vamos a borrar esto, vamos a hacer ping de este lado a este lado, bien, retorna, muy bien, ahora vamos a hacer un ping de extremo a extremo, entonces, atraviesa el repetidor, el switch, el router, llega al servidor, retorna, y vuelve el tráfico, entonces, ya tenemos el rotamiento, ya tenemos comunicación, ahora volvemos a tiempo real, para verificar la conectividad, no olvidemos que, para comunicarnos, por nombre, hemos configurado el DNS, también, para IPv6, en este caso, hemos relacionado la dirección con cadenas, por una dirección con nombres, en este caso, números, direcciones hexadecimales, verificamos que tenga configuración DNS, aquí tenemos un pequeño error, esto es la 20 y la 10, que es la que apunta al servidor, simplificamos en las otras, posiblemente hemos cometido el mismo error, estamos apuntando a un servicio de otra red, bueno, aquí está bien, la 10, ahora verificamos, abrimos un navegador, apuntamos al nombre, cfx.go, enter, llegamos al servicio por IPv6, el usuario final no se da cuenta que, el direccionamiento numérico es una dirección de internet, con la dirección IP de nueva generación, pero, hemos hecho lo mismo con IPv6. todo eso no se da cuenta. ¡Gracias!